Y nos vamos, sale bonito el obrillo, y nada más todo lo repara, resbala ligeramente, ahí lo tiene Juan Diego mis amigos, vaya jineteada como lo está personalando, y se baja como la gente grande, si señor. Espectacular, ahí está Juan Diego en esta jineteada, y nos acaba de regalar el gran Juan Diego.